Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y queridísimo Benny Barra, nos acompaña el día de hoy a través de Skype, cosa que me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarte. Benny, en estos días, ¿cómo estás? Bien, bien, tranquilo. ¿Tú? ¿También bien? ¿Cómo va todo? ¿Todo va? Bien, bien. Sí, sí, sí. ¿Tú escuchas bien? Yo te escucho perfecto, sí. Oye, abre tu playera, Benny. ¿Te puedes levantar tantito, un poquito más? Está increíble. Parchís. Exacto. Y lo más padre es que me la regaló Frank de Parchís. Entonces, eso lo hace todavía más especial. Está increíble. Está buena, ¿no? Es un guiño, lógicamente, también a Kiss, ¿no? Pero que tú la traigas puesta, la verdad, es extraordinario. Es que son dos de mis bandas favoritas. Yo crecí amando a Kiss de Chavo y después a Parchís. Entonces, este es, como sabes, utopia musical para mí. Está genial, está padrísima, mi Benny. ¿Cómo te va en esta cuarentena? ¿Cómo te va en este encierro? Me interesa mucho saberlo porque alguien con esta sensibilidad tan especial como la tuya, con esta creatividad también que tienes, algo así, me imagino que te ha generado cualquier cantidad de cosas, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda, sí está muy movido todo el animal, ¿no? Toda la parte sensible, toda la parte de alerta, ¿no? Como poner todos los sentidos en el presente, en el hoy, en el día a día, porque si hay que vivir esto, por lo menos así, me ha sido más fácil a mí llevarlo, ¿no? Un día a la vez. Pero bueno, aquí estamos resguardados, que es mi nueva palabra favorita porque encerrados sonaba muy feo. Entonces, resguardados, cuidándonos nosotros y de esa manera cuidando a la gente que está allá afuera, dando la cara y peleando por este bicho horrendo. Y estamos tranquilos, este, adoptando nuevas actividades como la jardinería, la cocina, este, etcétera, etcétera, ¿no? Y aprendiendo a jugar con mi bonsai. Un amigo me regaló un bonsai y es como tener un niño nuevo, es como tener un bebé nuevo en casa y hay que darle amor. Así es. Entonces, eso hago componiendo un poco también, involucrado en causas sociales también, lo resistiré que afortunadamente está jalando muy bien en apoyo al hospital que se ha puesto allá en el centro City Banamex. ¿Y qué más estoy haciendo? Pues nada, musiquita, planeando travesuras, extrañando mi monólogo. Estás trabajando en tu disco también como solista, ¿no, Benny? Sí, sí, estoy trabajando en el disco de manera muy orgánica, realmente como pensando en que es el momento de hacerlo, porque emocionalmente hay muchas cosas que me han pasado este año, pero sobre todo con ganas de trabajar con nuevas personas, nuevos artistas, nuevos escritores. Hice un tema con Daniel Espala, por ejemplo, que ha sido sorprendente como sin conocernos, porque no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero nos juntamos y en un par de sesiones de una hora logramos hacer algo que está muy interesante. ¿La invitación fue directamente tuya, Dani? Espala, o sea, conocías su música y a través de su música dijiste hoy, ¿quieres hacer algo con esta artista? Sin duda. De ella, de Fer Casillas también, entre otras sorpresas que estamos buscando generar con el nuevo disco, ¿no? Pero bien, me entretengo en varias cosas, doy clases en línea, preparo showcases, etcétera, etcétera. Está buenísimo, ¿no? Para cuando esto termine, ¿no? ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando esto termine, Beni? Y por unos tacos al pastor, la verdad. Creo que es de lo que más me urge, ir a mi restaurante favorito, a mi madre, a mi padre, a la gente que por ahorita no puedo abrazar. Yo soy muy cariñoso. Javier, me gusta el arrimón buena onda y entonces me hace falta el cariño físico de, sobre todo de mi familia, ¿no? Y de mis amigos y de la gente que amo. Pero eso también vendrá, ¿no? Y hay que valorarlo más ahorita que nunca. Oye, ¿qué hay con tu música vía streaming? ¿Tienes algo preparado, no? Sí, señor. He estado, bueno, ya di una primer clase de guitarra en streaming, gracias al auspiciador, que es un banco importante de nuestro país. Viene mi segunda clase este sábado, sábado 9, en punto de las 11 am, daré unas clases de composición, también a través del streaming de este banco importante. Y me ilusiona mucho porque se me da eso de los monólogos y entonces al no tener a la gente ahí, pues por lo menos me puedo conectar con mi telefonito y a través del Instagram y estar ahí compartiendo algo o mucho de lo que he aprendido a lo largo de 38 años de dedicarme a esta carrera, que es la música, y tengo mucho que compartir. Creo que eso va a estar interesante. Y luego el sábado, pues digo, perdón, el domingo, que es 10 de mayo, pues no podemos dejar de festejar a mamá, ¿no? Sobre todo ahorita que están de superhéroes todas, sobre todo las que tienen a niños pequeños en casa, tú lo sabes, no están las mamás y los papás ahí aprendiendo a este nuevo mundo de las clases en línea y demás. Pero bueno, y a mí me toca consentir a todos, obviamente dedicado a las mamás, pero va a ser un mini concierto que recorrerá parte de mi repertorio y entre ellas, obviamente, pues una canción emblemática en mi carrera, que es Mamá. Así es. Y celebrar, celebrar a las madres es también en el Facebook de una importante marca de una compañía de cocina, de productos alimenticios, y eso va a ser a las 12 del día. Así que bueno, si ven mis redes, ahí les voy a poder compartir más los detalles. Muy bien, Benny, bueno, pues muy ocupado, y eso me da muchísimo gusto, ocupado con la música, ocupado en compartir, como siempre, conocemos tu generosidad, todas las personas que tenemos la oportunidad de conocerte tantito más allá de las cámaras y los micrófonos, y pues bueno, aquí lo estás comprobando en un momento en el cual, pues caray, ser compartido es una herramienta que todos tenemos que utilizar, ¿no?, para poder solventar de mejor manera esta situación que estamos enfrentando el día de hoy y que a todos, pues nos ha agarrado por sorpresa, todos nos estamos adaptando. Por ejemplo, tú hacías hace un momento un comentario en el cual me gustaría detenerme mucho, ¿no?, en cómo hay que empezarle a dar o a utilizar los términos que en realidad debemos de utilizar para sentirnos mejor. Por ejemplo, esto de estar resguardado es muy diferente a estar encerrado, y eso nos hace sentir automáticamente diferentes, Benny, ¿no? Es tal cual. Tratar de buscarle lo positivo a todo esto, responsables también, ¿no? Es un momento también de ser muy responsables. Gracias, gracias. Y yo sé que tú también lo haces, este, compartimos ahí el, la misión amorosa de apoyar a Save the Children, como lo estabas hace rato poniendo ahí que la Markle ya está también, ya es parte de nosotros. ¿Viste? ¿Viste? Qué buena onda, sí. ¿Viste? ¿Qué buena onda, sí? ¿Viste? ¿Sabes? Se sumó. Entre otras personas que nos apoyan con esto de Save the Children y leer cuentos en línea también está muy interesante. Hay muchas maneras en que todos podemos apoyar, pero la más básica es cuidándonos a nosotros mismos, obviamente, y tener empatía por los demás. Así es. Digamos que a lo mejor puedes salir, ¿no? Y hay gente que lo tiene que hacer por trabajo, todo eso lo entendemos, pero pues que tengan la fortuna de poderse quedar en casa, háganlo para apoyar a los que están ahí afuera dando la cara por nosotros. Así es. Oye, Benny, hablando de compartir y hablando de monólogos, ¿no has pensado, no hay la posibilidad, a lo mejor voy a decir una tontería, no te ha llamado la atención compartir vía streaming ese monólogo que presentaste en el teatro, que fue tu más reciente trabajo en teatro? Digo, no se necesita mucho para poderte ver vía streaming haciendo ese monólogo ahora, no sé si por derecho se puede hacer o si tengas pensado reponerlo ahora que se pueda, ¿no? Pero es una muy buena oportunidad para ver ese monólogo, verte actuando ese monólogo ahí en streaming, ¿no? Sí, ese es parte de, es uno de mis planes, estamos pensando que sería muy lindo hacerlo, junto con Tercera Llamada, que son mis productoras, son quienes lo hicieron posible, pues mira, ahí está, ahí está mi noventa. Ahí está, ahí está una parte de noventa. Nada más, tengo que buscarme unos tirantes, si ya la armé. Hasta sin tirantes, muy bien. Pero si hay manera, inclusive lo he estado pensando, cómo puede un ingeniero, por ejemplo, controlar toda la parte musical, que es imperativa en el espectáculo, cómo hacerla desde su casa, pero con mis cues, ya sabes. Sí. Nos tenemos que formular esta nueva manera, mira nada más, ¿qué está haciendo ahí ese muchacho? A ver, ya sabrás. Llevándonos en un vial. Ajá. Ajá. Hermano, ojalá, ojalá y pronto pueda hacer todo eso. Estaría genial, Benny. Sí, por ahorita mi clase del sábado, mi serenata del domingo y a ver qué sigue. Bueno, pues vamos a estar pendientes, como siempre, querido Benny, de todo lo que viene. Este año, pues, se antoja complicado, ¿no? Ya todos nos sentimos como que, todos estamos como asimilando que este año, pues bueno, va a ser un año de resguardo, como tú lo decías, de pausa, de reflexión. Sí, resiliencia. Exactamente. Estar en paz, de introspección. Así es, y el año que entra. Y entender que estamos unidos en esto, ¿no, Javier? Porque creo que últimamente la doctrina a nivel mundial, la tendencia es por tener gobernantes que nos separan, ¿no? Que nos dividen porque de esa manera nos utilizan a nivel social para llevar a cabo sus agendas. Pero creo que esto nos ha puesto muy claro que estamos, que somos lo mismo, que somos un solo ser humano, ¿no? Que somos realmente una persona, que somos un ser que tiene que cuidarse a sí mismo y que somos el virus y que el coronavirus es la vacuna. Si lo entendemos de esa manera, pues hay que cuidarnos más y entender que hay que salir adelante juntos. Entiendo perfectamente lo que acabas de decir. Sí, muchos reflexionamos al respecto sobre el porqué de esta situación y el cómo la tierra en general, la naturaleza, está tomando un respiro que no tomaba desde hace muchísimo tiempo estando nosotros resguardados, ¿no? Hay mucho que aprender de eso también, Benny. Ojalá que si nos dan la oportunidad de regresar como estábamos antes, regresemos con otra visión de las cosas, del mundo, de la naturaleza, del concepto de unidad y también de lo dañino que es el asunto de dividir, ¿no? La división. Correcto, mi señor. Me da mucho gusto verte. Te vemos, te escuchamos ahí en streaming. Entonces, el próximo domingo en este concierto, a través de tus redes sociales, ahí estarás poniendo todos los detalles y, pues bueno, ya estaremos platicando de más cosas más adelante, Benny. Siempre un gusto platicar contigo. Abraza a toda la familia, por favor, hasta allá. De tu parte, igualmente, Javier, te quiero mucho. Yo también, hermanito. Fíjense todos, gracias por su espacio. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Cuídate, Benny. Gracias. Es Benny Barra, señoras y señores, ahí está. Muy activo, Benny, como siempre, con su música. Muy sensible también a todo lo que pasa siempre en su entorno.